Adolfo Hernández se reunió durante la mañana con el presidente Gustavo Petro en la casa de Nariño. ¿De qué hablaron? José, buenas noches. Jonathan, muy buenas noches. Le cuento que la conversación entre el presidente y el senador se centró en temas económicos. De ellos, el empleo fue el eje fundamental y lo que va a pasar con el departamento de Santander. Según el senador, Santander presenta una grave falla en infraestructura vial. El excandidato calificó la cita con el mandatario como productiva. Agregó que Petro estuvo atento, sin celular, concentrado a ver cómo aportamos tanto él desde la representación que tiene como presidente y yo como senador. Calificó el excandidato presidencial. Otro de los temas que tocamos a fondo fue el de venir de Santander. ¿Qué va a pasar con Santander? Que es la tierra que yo represento. La reunión se llevó a cabo un día después de que Hernández radicó su renuncia ante el Senado de la República. Si bien había anunciado públicamente hace unas semanas su decisión de dejar el legislativo, al cual llegó por obtener la segunda mayor votación durante las presidenciales, no lo había hecho de manera oficial. Mi conciencia está tranquila, hice todo lo posible. Seguramente a juicio de muchos periodistas o muchos colombianos dicen que me faltó seguramente. Yo no, mi fuerza, mis capacidades llegaron al máximo. Me entregué a Colombia. Luego de la reunión, el senador y también excandidato presidencial mencionó que por ahora se enfocará en los problemas que le manifestó al jefe de Estado y que lo de la gobernación y la alcaldía lo pensará después. La única manera de generar empleo, a mi parecer, es la sustitución de importaciones. Generar trabajo, que estamos pagando empleo, generando empleo en el exterior, en América Latina, en los Estados Unidos y algunos en Europa, es generarlos aquí. Analistas políticos han señalado que Hernández, tras su renuncia, deberá primero recomponer su partido e incluso crearlo. Pues el movimiento con el que aspiró a la presidencia, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtuvo la personería jurídica hace poco.